Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69 En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo Esto los hace vacilar Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida Y con todo, algunos de ustedes no creen Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar Y dijo Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él Entonces, Jesús le dijo a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos finalizando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan Que hemos proclamado durante los últimos cinco domingos en la liturgia de la iglesia En esta última parte observamos como los discípulos Y en general quienes escuchaban a Jesús Se escandalizan y retroceden ante las palabras de Jesús Cuando Él afirma El que come mi carne y bebe mi sangre Come el verdadero alimento Consume la verdadera vida Para los discípulos podría ser un poco de lo que modernamente llamamos antropofagia No entendían este modo de hablar Se escandalizaron Jesús, viendo que algunos de los que le escuchaban se iban Y adivinando también lo que pensaban sus discípulos Les dice Esto que les he enseñado les hace vacilar Y da una verdad suprema Presenta un mensaje superior Solo el Espíritu es quien da la verdadera vida La carne no sirve para nada Y Jesús ratificará su doctrina expresada a lo largo del capítulo 6 del Evangelio según San Juan Enunciando Las palabras que les he dicho son espíritu y vida Muchos de nosotros frente a distintos mensajes de Jesucristo Expresamos admiración Cierta luz interior y encontramos una verdad profunda Pero tenemos que reconocer De alguna manera sonrojándonos Que en otros casos Escuchando las exigencias evangélicas Pensamos en nuestro interior Esto quien lo puede cumplir Coloquemos ejemplos concretos Que en nuestra práctica pastoral como sacerdotes Escuchamos de las personas Padre no soy capaz de cumplir lo que dice Jesucristo sobre el perdón No soy capaz de perdonar No tengo ese corazón Hasta allí no me llega el mensaje cristiano No puedo sencillamente perdonar Otras personas te dicen Padre yo entiendo que hay que servir y hay que ayudar a los demás Pero renunciar a mis bienes Darlo a los pobres y entregarme totalmente a Jesús Para mí es muy difícil Mi corazón no me da Y estas palabras sencillamente me escandalizan Otros también han dicho Padre la fidelidad es una exigencia inhumana El ser ha sido creado para abrirse En distintas relaciones frente a personas del otro sexo Para mí es muy difícil concebir y aceptar La fidelidad conyugal Este tipo de ejemplo nos muestra Como nosotros si nos escandalizamos con las palabras de Jesús Y de alguna manera nos cuesta trabajo asumirlas, acogerlas Tal vez la expresión más común, más corriente que escuchamos es esta Ni que yo fuera un santo para vivir de tal o cual manera Nos parece que la santidad es de un club de exclusivos, de perfectos Y no la entendemos como un llamado universal Que Dios ha hecho a todos los hombres y mujeres de buena voluntad En este sentido Los discípulos de Jesús hace dos mil años Se escandalizaban cuando escuchaban el comer a Jesús Para tener verdadera vida aquí, ahora Y alcanzar la vida eterna más allá de la muerte Pero más allá de todo este discurso Vamos a encontrar que muchos que abandonaron a Jesús Y unos pocos se quedaron Son confrontados en su vida por el mismo Hijo de Dios En efecto al grupo cercano de los apóstoles Jesús les dirá Ustedes también quieren dejarme Ustedes también quieren traicionarme, abandonarme, marcharse Pedro, el eterno Pedro El hombre primario en reaccionar El hombre impulsivo El hombre que tenía el liderazgo en el grupo de los discípulos Toma la palabra Y dirá una de las expresiones que a mí en lo personal Más me conmueve de este apóstol El primer papa de la iglesia Dirá Jesús Ante su interrogación También ustedes quieren abandonarme Y Pedro contestará Señor A quien vamos a acudir A donde vamos a ir Solo en ti hemos encontrado Palabras de vida eterna Nosotros creemos Hay fe en nosotros Nosotros sabemos Que tú eres el santo Elegido por Dios Que bella expresión la del apóstol Pedro Y como nos invita en muchos momentos de la vida Cuando la exigencia cristiana De relativizar los bienes De perdonar de corazón De ser fiel en el amor De un mínimo de perfección cristiana Nos parece demasiado Nos lleva a decir En que en otro En que otra ideología En que otro proyecto Nos pudiéramos apoyar Solo en Jesús El Hijo de Dios Hay verdad Hay sabiduría No hay engaño Hay luz Hay palabras de vida eterna Cuando vivimos Cuando vivimos Literalmente Bombardeados Por multiplicidad De mensajes De imágenes De falsos proyectos De vida De falsos proyectos De realización Y de felicidad Humana Hoy podemos repetir Con el apóstol Pedro A quien vamos a ir A quien vamos a acudir Solo en ti Jesús Encontramos palabras De vida eterna En esa misma línea Se presenta La primera lectura Que nos presenta La liturgia De este domingo Tomada del capítulo 24 Del libro de Josué Cuando reuniendo A las tribus de Israel Y al pueblo Les propone O les pone Frente a ellos Una elección Servir Al Dios de Abraham De Isaac De Jacob El Dios de sus ancestros O servir A los dioses Paganos Que adoran Los pueblos vecinos La respuesta Del pueblo de Israel No puede ser Más sabia Lejos de nosotros Abandonar Al Señor Dios Para servir A dioses extranjeros Y enseguida Hacen un elenco De las acciones Prodigiosas Que Dios Ha realizado En su pueblo Israel Dirán Él es nuestro Dios Él sacó Nuestros antepasados De la esclavitud De Egipto Él hizo Ante nuestros ojos Grandes signos Él nos protegió En el camino Del desierto Y nos llevó Por encima De otros pueblos Que querían destruirnos Y pudimos Alcanzar Lograr La tierra prometida Por eso El final De esta primera lectura Es bellísima Cuando el pueblo De Israel Motivados Por Josué Afirmarán Nosotros también Serviremos Al Señor Él es nuestro Dios Traslademos Esta experiencia De fe Dos mil años Después Al hoy De nuestra vida Cuando se te presenta Servir al Dios De esta tierra El dinero Cuando se te presenta Servir a tus instintos A tus placeres Egoístas Cuando se te dice Servir a tu imagen Al poder Podemos Encontrar Tantas situaciones De desengaños Humanos Tantas situaciones De no realización Humana Y entonces Volcaremos Nuestra mirada Sobre Jesús Cuyo proyecto Es el amor El servicio La donación De la vida Cada día Y podremos decir Con el pueblo Hebreo Nosotros serviremos Al Señor Podremos mirar En nuestra vida Que el dinero Soluciona Ciertas situaciones De nuestra existencia Que el poder Los contactos sociales Pueden ayudar En ciertas circunstancias Que de alguna manera El prestigio humano Nos puede apoyar En algún momento En algún momento De la existencia Escuchas esta reflexión Con el pueblo Para tener vida Y nos parece escandaloso No buscaremos Otro ser humano No buscaremos Otro proyecto existencial Solo en ti Encontramos Palabras de vida eterna Concluyamos Esta reflexión Dominical Con el precioso Precioso Salmo responsorial Que la liturgia Nos presenta En esta domínica Gusten Y vean Que bueno Es el Señor Hoy nos invita El salmista A gustar A probar A saborear A comer A Cristo A recibirlo En nuestra vida A digerirlo A asimilarlo A cristificarnos Un poco Y luego de comerlo De gustarlo Reconocer Cuán bueno Cuán suave Cuán amoroso Cuán luminoso Es el Señor Dirá el salmista Bellamente Bendigo al Señor En todo momento Su alabanza Está siempre En mi boca Mi alma Se gloría En el Señor Que los humildes Lo escuchen Y se alegren Luego afirmará Los ojos Del Señor Miran al hombre justo Sus oídos Escuchan Sus gritos El Señor Se enfrenta Con el malvado Para borrar De la tierra Su memoria Y oigan Esta expresión Tan bella Para quien está Viviendo un momento De prueba Dirá el salmista Cuando uno Grita El Señor Dios Lo escucha Y lo libra De sus angustias El Señor Siempre está cerca Del triste De la tribulado Sálvala Abatido Y al final Nos hará Una promesa Bendición Aunque el justo Sufra muchos males De todos Los libra El Señor Y dejará Una advertencia La maldad Da muerte Al malvado Amigo Amiga Guarda esta palabra Que hoy ha sido Proclamada Sobre tu vida Guárdala Guárdala En tu corazón Medítala Participa En la Eucaristía De este domingo Con gusto Ve a esta Eucaristía Habiendo preparado Habiendo reflexionado Esta palabra Y reconoce Que por más Que nos presenten Proyectos de vida De plenitud En esta tierra El Dios Dinero El Dios Poder El Dios Fama El Dios Bienestar Nadie es Como el Dios Del cielo El Dios Amor Queremos decirte Jesús Con el apóstol Pedro Como abandonarte Por entregarnos Al mundo A donde ir A donde acudir Solo tú Tienes Palabras De vida Eterna Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sintonizanos En tu móvil O tablet Buscándonos En Google Como Amén Radio